Soltaré la idea de la encarnación del dolor La heridica del dicha que me perdió Que ha abordado en desamor mi alma Soltaré a sus ámbores la desidia un sonor No hay más remedio que tachar su voz De la heridica de nana que me calma Y si de la noche cara pudiera sacar mi lamento O en mi apuñada para pudiera sacar lo que cuento Siempre cuenta la mañana que no era princesa de cuento Y por la que yo me pegué no puedo evitar liar Nadaré, o a contra corriente no olvido tal vez De la mirada que no puedo ver Y de la mirada que nunca más me veré De otra vez, a vueltas por el paso y al ser Puro recuerdo de la luna al caer Tengo la vida que rompiste al querer Y si vuelvo la mirada cuando me cansé de todo muerto Si la cara que me lleva no fuera a lidiar mi desierto Si me lleva no la suerte lo debo sangrar con tu aliento Y si llega a verte nada que pueda calmar desaliento Soñaré, no aceptaré y me corto tu olor Y con mi sangre dibujo una flor Que me recuerde que me duele mi amor Llevaré como bandera los copes de ayer Piso la misma calle que vi Y de la mero con tu vida al pasar Y si viera la chingada pudiera sacar Y si me enteraba tanto de canse de todo muerto Y de la mirada que me lleva no fuera a lidiar mi desierto Y de la mirada que no me piste sin relleno Y por la que yo me pegué no puedo evitar liar Soltaré la idea de mi canción del dolor E indica la dicha que me perdió Y ha cortado el desamor mi alma Botearé a su gendar en la desidia en su honor Y mal remedio que tache a su voz En la dicha de nada que me calma Y si vuelvo la mirada cuando me cansé de todo muerto Si la cara que me lleva no fuera a lidiar mi desierto Y de la mirada cuando me pudiera sacarlo Y de la mirada cuando me cansé de todo muerto Y de la mirada cuando me cansé de todo muerto Y de la mirada cuando me cansé de todo muerto Y si venga a verte nada que pueda calmar desaliento Soñaré, no puedo cristales y me corta otro olor Y con mi sangre dibujo una flor Que me recuerde a que me duele mi amor Botearé a su gendar en la desidia en su honor Y mal remedio que tache a su voz De la lista de enanas que me calman ¡Suscríbete al canal!